Bueno, bien chicos, recuerden que en la plataforma yo les di un link para que me hagan el ejercicio del tema anterior. De este tema vamos a tener una prueba siempre en el transcurso de la semana antes de que inicie la siguiente clase. Yo les pongo la prueba ahí en la plataforma para que lo hagan. Les doy como, por ejemplo, lunes, martes, miércoles, como para que estudien, lean el contenido y ya como el viernes entonces les estoy poniendo la prueba para que lo hagan antes de que se inicie entonces la nueva clase. Así que he visto que solamente un estudiante me respondió el ejercicio, así que les estoy avisando para que hagan la prueba que está en la plataforma. Y muy importante, jóvenes, está en la sección de documentos. Todavía no manejo eso de elaborar pruebas en la plataforma, así que yo los coloco mediante un enlace que está en la sección de documentos. Dice prueba sumativa 1 y prueba sumativa 2. Son dos pruebas que tienen pendiente que hay algunos chicos. Vamos a iniciar sesión. Voy a compartir pantalla. Ustedes me dicen si pueden ver la pantalla. El tema de hoy es ingeniería genética. Profe, y los que son modulares entonces, ¿cómo harían con el ejercicio? Ah, bueno, los que son modulares, ustedes tienen las actividades que están en el módulo. Tienen que resolver esas actividades solamente. Bien, jóvenes, ven mi pantalla, ¿no? Sí, profesor. Ok. Bien, jóvenes, ¿y cómo les fue con el yogur? ¿Lo hicieron? ¿No lo hicieron? Aló. No lo he hecho, profesor. Bien, estamos en el tema todavía de biotecnología. La ingeniería genética es una rama de la biotecnología pues que busca muchos beneficios. Vamos a darle chance para que la próxima clase me lo tengan listo, porque como todavía estamos en este contenido, les voy a dar chance para que me tengan ese video, vamos a ver, ¿alguien quiere entrar? Porque es su proyecto, ¿no? Bien, este tema es un poquito corto, pero acá vamos a hablar un poquito del concepto de ingeniería genética. La ingeniería genética es una herramienta molecular, jóvenes, o sea, es una disciplina que específicamente estudia con el ADN, o sea, estudia el ADN de los seres vivos, en el sentido de que va cortando, va quitando genes, y bueno, tiene muchas aplicaciones, ¿verdad? Y muchas finalidades. Dentro de las finalidades de la ingeniería genética, podemos ver que gran parte de ella es crear variedades de plantas y que tengan más resistencia a climas en óbitos, que tengan resistencia a plagas. También la ingeniería genética busca que las plantas tengan mayor poder nutritivo, o sea, que tengan mayor calidad nutricional, que sean más grandes, que sus frutos retarden un poquito lo que es la maduración. Y también la ingeniería genética busca lo que es curar algunas enfermedades, quisieran curar todas, pero muchas enfermedades son muy complicadas, entonces la ingeniería genética busca eso, y en esa finalidad de buscar la cura a las enfermedades genéticas. Y también, pues, obtener algunas sustancias que nos ayuden en el metabolismo, como ejemplo la insulina. La insulina es una sustancia que regula el azúcar en nuestro cuerpo, y bueno, antes se obtenía de diferentes maneras, pero ya con la ingeniería genética, pues, se manipula y se puede extraer la insulina, y hormonas de crecimiento, y en algunos casos también generar vacunas para la cura de algunos virus, de las enfermedades causadas por virus. Bien, entonces, en fin, el concepto de la ingeniería genética es que es una herramienta de la biología molecular. Cuando hablamos de moléculas, recuerden que hablamos de ADN, hablamos de moléculas como proteína, como azúcares, ¿verdad?, y que nosotros los seres vivos estamos, como les digo, creados a partir de estas moléculas. Nosotros en nuestro cuerpo tenemos varios tipos de moléculas, biomoléculas, también se les conocen como los carbohidratos. Los carbohidratos son parte de nuestro cuerpo, las grasas, ¿verdad?, o los lípidos también se les conoce, y las proteínas, que son moléculas estructurales en nuestro cuerpo, o sea, que forman lo que es el músculo, todo lo que es la carne, está compuesto de proteínas. Y por último tenemos las moléculas genéticas, que son las moléculas que están dentro de las células, y que son conocidos también como ácidos nucleicos. Esos ácidos nucleicos son dos, el ADN y el ARN. El ADN es la que contiene la información genética de nosotros, a las características físicas de nosotros, como las características genéticas también lo tiene el ADN. Y bueno, el ADN hoy en día es una arma muy poderosa para muchas aplicaciones, como por ejemplo, con el ADN nosotros hemos podido conseguir las vacunas a muchas enfermedades, pero también con el ADN se ha, como por ejemplo, sirve también para determinar la paternidad de un individuo, también para, en un crimen o un homicidio, también sirve para identificar quién ha cometido ese acto, ¿verdad? El acto del homicidio. Y bueno, el estudio del ADN abre muchos campos, ¿verdad? Pero también se busca estudiar el ADN para curar muchas enfermedades, y bueno, tratar de tener beneficios en diferentes campos, como en la agricultura, como les acabo de mencionar, crear plantas con mayor poder nutritivo, etc. Entonces, la ingeniería genética es una herramienta y es parte de la biotecnología. Entonces, vamos a ver ahorita mismo un video, muchachos, voy a enseñarles un video para que lo puedan ver. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Bien, entonces vamos a ver un pequeño video con respecto a la ingeniería genética, y después entonces seguimos la explicación. Jóvenes, ustedes me dicen si escuchan el audio del ADN. Perros, grandes, chiquitos. ¿Escuchan el audio? Sí, sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces vamos a agrandar la pantalla. Perros, grandes, chiquitos, simpáticos y agresivos. Son el primer gran experimento humano en manipulación genética. Un experimento que hace 32.000 años le permitió a los humanos convertir a los lobos en útiles y fieles compañeros, trabajadores y amigos. Durante milenios, los humanos hemos manipulado plantas y animales, generación a generación, escogiendo los individuos con los atributos más deseables para criarlos. Pero en el último siglo hemos desarrollado poderosas herramientas para manipular organismos vivos de manera mucho, mucho más eficiente. En los años 50, Francis Crick y James Watson descubrieron la doble espiral del ADN, el código mismo de la vida. Solo dos décadas después, nace una nueva rama de la biotecnología, la ingeniería genética. Desde el principio de los años 70, hemos logrado desarrollar desde insulina humana producida por bacterias, hasta arroz más nutritivo para las partes más pobres del mundo. Pero a pesar de los logros, seguía siendo un proceso extremadamente complicado, costoso y lento. Pero en el 2012, un descubrimiento inició una nueva revolución. Así lo explica Lori Garrett, ganadora del premio Pulitzer por su periodismo en ciencia. Ha revolucionado completamente la investigación biológica. Nada se hace como se hacía hace cinco años. Todo es más barato, más rápido. Ahora se puede realizar cualquier experimento genético a cualquier organismo, desde una bacteria hasta un gorila o hasta los seres humanos. Se llama repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas y regularmente interespaciadas. CRISPR, por sus siglas en inglés. El nombre es complicado, pero el concepto es bastante sencillo. El ADN es una larga cadena que contiene las instrucciones que le indican a cada célula qué debe hacer. CRISPR es una molécula que funciona como unas tijeras muy precisas, que pueden cortar parte de esas instrucciones y reemplazarlas por otras. Es decir, le da a los científicos las herramientas para editar de manera muy precisa el genoma de un organismo. CRISPR, además, ha democratizado la ingeniería genética. Un biólogo de la NASA, por ejemplo, recientemente creó un kit de 130 dólares que se puede usar en una cocina. También hay laboratorios como el de Gen Space en Nueva York, donde cualquier persona, sin importar su entrenamiento, puede transformar el ADN de varios organismos. Incluso chicos de colegio compiten por crear nuevos organismos. Estos entusiastas de la ciencia de garaje se llaman a sí mismos biohackers, como hackers biológicos. Algunos comparten el potencial de esta tecnología a la explosión en computación que ocurrió en California en el siglo pasado, cuando nacieron en garajes grandes empresas como Apple o Google. En pocos años ya los avances son impresionantes. Se han creado desde bacterias que consumen basura y producen etanol, hasta mosquitos que no pueden contagiar la malaria y que con el tiempo podrían erradicar totalmente esta enfermedad. Muchos ven la cura de enfermedades desde el SIDA hasta el MAS de Alzheimer más cerca que nunca. Y las empresas de biotecnología han tenido un crecimiento explosivo en los últimos cinco años. Solo en el 2014, 71 empresas dedicadas a la biotecnología entraron al mercado de valores en Estados Unidos, comparado con solamente 44 en computación y tecnología. Pero con gran potencial llegan grandes peligros, especialmente porque nadie tiene el poder para regular la manipulación genética. El problema es que nadie está de acuerdo en qué se debe permitir y no existe ninguna organización gubernamental que pueda hacer cumplir las reglas. Entonces, por ahora dependemos de la buena voluntad de los individuos a no hacer cambios irreversibles, como por ejemplo, alterar permanentemente el ADN de una especie. Un accidente podría cambiar especies enteras. Si por ejemplo un experimento hiciera una variedad de trigo menos nutritiva, esta podría reproducirse por el mundo y afectar la seguridad alimentaria de millones de personas. Y para algunos, los cambios permanentes a la especie humana son los más preocupantes. Incluso Jennifer Doudna, parte del equipo de la Universidad de Berkeley que descubrió esta herramienta, ha advertido que los experimentos en seres humanos por ahora deberían limitarse a tratar adultos, ya que los cambios no afectarían a las próximas generaciones. ¿Entendemos suficiente sobre el genoma humano para predecir las consecuencias de los experimentos a un embrión? Me gustaría que nuestra sociedad decida cuál es el límite y que no realicemos estos experimentos hasta que realmente entendamos las consecuencias. El único riesgo no son los accidentes. Existe también la posibilidad que agentes con intenciones malvadas manipulen organismos para crear virus superpotentes, por ejemplo. James Clapper, director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, clasificó esta tecnología como una potencial arma de destrucción masiva. Esta tecnología parece ser ilimitada. La verdad es que aún no sabemos todo lo que se podría lograr usando CRISPR. Entonces no es fácil saber dónde poner un límite o cómo haremos cumplir las reglas que establezcamos. En la imaginación popular, la tecnología genética permitirá que los padres escojan si quieren que sus hijos tengan ojos azules o marrones o que sean buenos para los deportes o para las matemáticas. Y aunque esto sigue siendo una posibilidad, las consecuencias de esta transformadora tecnología irán mucho más allá que los bebés a la carta. Para Efecto Naim, soy Laura Jaramillo. Bien, chicos, como nos planteó el video, Entonces esos son los aportes o las aplicaciones de la ingeniería genética. Como decía ahí, manipular el ADN para generar, pues, por ejemplo, como decía el video, bebés a la carta. O sea que prácticamente en el futuro, si usted desearía tener hijos con ojos azules, marrones, o que el hijo suyo tenga habilidades en el deporte. Claro que usted debe tener mucho dinero, ¿no? Pero usted lo puede hacer, ¿no? El punto es que se puede hacer eso con la ayuda de esta tecnología. Y es lo que se busca, ¿no? Principalmente se busca erradicar problemas humanos como, por ejemplo, la hambruna. Hay países donde el cultivo de ciertos tipos de alimentos es muy, muy, es dificultoso por la calidad de suelo. Entonces, en ese sentido, se busca alterar genéticamente una planta para que sea más resistente al clima, como dice aquí en la presentación. O que en un suelo con bastante, con bastante, ¿cómo les digo? En un suelo con requerimientos nutritivos muy, muy bajos, generar a partir de este suelo alimentos con mayor poder nutritivo, o sea, que sean más grandes. Y que de esta manera se pueda parar lo que es el hambre a nivel mundial. Son objetivos, ¿verdad? De la ingeniería genética y de todo lo que es la biotecnología. Pero muchas veces como que se escapa de la mano, como por ejemplo, se ha dicho que el coronavirus es un producto de este tipo de manipulación y se escapó de un laboratorio y que probablemente fuera intencional. No se sabe a sí de acierta cómo surgió este virus. Se dice que posiblemente ha sido por, este, creado un laboratorio, como lo dice ahí. La ingeniería genética es una disciplina que tiene muchos beneficios, pero también tiene muchos riesgos. Este, vamos a verla así. Bien, entonces hablemos un poquito de los organismos transgénicos. Cuando un, cuando, cuando una especie ha sido alterada genéticamente, automáticamente es conocido como organismos transgénicos, ¿verdad? El concepto de este término es que los organismos genéticamente modificados han sido modificados mediante técnicas de ingeniería genética porque se les ha alterado su ADN, por ejemplo. Nosotros podemos ver algunos, algunos cambios, pues. No sé si alguien quisiera leer, ¿alguien me lee el primer punto de los cerdos? ¿Me escuchan, jóvenes? ¿Diga, profe? ¿Ustedes me escuchan? Sí, profe. Ah. Profe, lo que pasa, le explico, es que yo estoy trabajando. Entonces, cuando usted pregunta algo de repente, si no contesto o alguna cosa, es porque estoy acá ocupada en el trabajo. Ok, bien. Entonces, Jennifer, Jennifer, José, Marianette. Dime, profe. Este, estamos explicando el tema acá. No sé si... Ok. Si me lees el primer punto acá donde dice cerdos... Cerdos, se insertaron genes que permiten al animal producir un antígeno que haría más fácil la aceptación de su órgano en el ser humano. Bien, entonces, para eso se utiliza la ingeniería genética para modificar genéticamente estos animales para que sus órganos, en dado caso que uno necesite un trasplante de algún tipo de órgano, esos órganos de cerdos puedan ser compatibles con nuestro cuerpo, ¿verdad? En el sentido de manipular genes de estos animales para producir un antígeno, ¿verdad? Y que esto haría que nuestros órganos, este, permitiera o nuestro sistema inmunológico permitiera que estos órganos fueran aceptados por nuestro organismo. En dado caso, si se diera la oportunidad de que necesitáramos un trasplante de cualquier tipo de trasplante, ya sea de médula, de trasplante de corazón, a veces, ¿no? En fin. Este, José. José. Léame el punto de los tomates. El problema que tenemos con los frutos es que cuando ya uno los cosecha, no los podemos tener tanto tiempo, ¿verdad? Porque ya empieza el proceso de descomposición. Entonces, alterar estos vegetales o estos frutos para que su periodo de descomposición sea como un poquito más lento, o sea, en inglés, sí, sea, que dure más, pues. Para que, por ejemplo, tú compras un tomate y está rojito, está bien bonito, pero no puede estar tanto tiempo ahí, ¿verdad? Entonces, alterar genéticamente estos frutos como los tomates, las bananas, para que ellos, este, el estado de maduración sea como más largo, ¿no? Y de esa manera sea más, este, provechoso el fruto. Entonces, a esas cositas se busca la, esa es la finalidad de la ingeniería genética o de los animales, animales u organismos transgénicos. Esa es la finalidad. Vamos a leer otro, el café, no sé si alguien quiera leer, el alfalfa, chicos, ¿alguien quiere leer? El café, pero sé. Ajá, el alfalfa, vamos a leer el alfalfa. El alfalfa, se modifica genéticamente esta planta para hacerla resistente a un herbicida glifofato. Glifosato, entonces, este, exactamente, glifosato. Ok, entonces, este, modificar genéticamente estos, estos, estas plantas para que sea más resistente a estos herbicida glifos. O sea que, que, a la alfalfa, le riegas este, este, este veneno y él no muere. Entonces, eso es lo que se busca, ¿no? Entonces, en el caso del café, ¿qué, qué, qué, qué beneficios obtenemos si hacemos, eh, eh, modificación genética a estas plantas, José? En el caso de, 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 del café y de la oveja, si me lees eso. Eh, bueno, eh, que dice el café que la oveja no sirve, se servirían para, este, trasplantarlo igual como en el primer punto. Exactamente, exactamente, así mismo. Entonces, muchas veces nosotros, este, en los hospitales, muchas veces hay pacientes que necesitan trasplante de órganos y no se encuentran. Este, hay muchas, y, y mucha gente, este, podrá tener la disponibilidad de donar sus órganos, pero uno no sabe si estamos bien, si estamos bien de salud, o si más adelante lo vamos a necesitar, ¿verdad? Uno no sabe, uno no sabe, prácticamente los seres humanos como que no sabemos si estamos totalmente sanos, o si es, este, oportuno donar nuestros órganos. Bueno, hay muchas aristas, ¿no?, que tenemos que tomar en cuenta. Lo importante es que esta tecnología de la biotecnología, por decirlo así, de la ingeniería genética, busca, de alguna manera, amortiguar esas dolencias, y buscar una alternativa para que el ser humano, este, pueda sobrevivir a las diferentes situaciones que se le presentan. Entonces, básicamente, todas estas, todas estas aplicaciones, de esta, de esta ciencia, de esta ingeniería, lo que busca a la final es, es que el ser humano sobreviva, que sea un sobreviviente de todo lo que pueda ocurrir en este planeta. Pero una pregunta, una pregunta, estos son los puntos, pues, de la, de la, del tema que estamos hablando. Pero pienso, pienso yo que genéticamente es cuando una, algo se transforma o se cambia, también al del, a, a, este, alteraría lo, lo que es de, de por la naturaleza, a lo que se creó desde cero, por la naturaleza, a lo que nosotros hagamos, pienso yo que habrá también una, habría como un choque entre lo que creó el ser humano y lo que creó la naturaleza. Correcto. Pienso yo. Tienes toda la razón porque, por ejemplo, nosotros aquí en el planeta nos caracterizamos, pues, porque hay una gran diversidad de especies. gran diversidad de árboles, de, de, de árboles, de plantas, de animales, de peces, infinidades de cosas. Y esto es debido a que en nuestro planeta, pues, facilita esa diversidad. Pero entonces, ¿qué pasa? Tenemos un café, tenemos, este, una planta de café, pero no hay solamente una especie de café. ¿Verdad? Tenemos una especie de naranja, pero hay naranjas que son más grandes, hay naranjas que tienen el, 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 que son más altas, otras que son naranjas enanas, otras que son más dulces, otras de diferentes colores. Pero, ¿qué pasa si modificamos, se modifica genéticamente una naranja, una sola naranja y que esta naranja reúna todas esas condiciones? Entonces, dejaríamos de diversificar, o sea, que tendríamos solamente un tipo de naranja y eso es contraproducente. Eso es negativo porque la naturaleza nos facilita la diversidad. En la diversidad está lo rico de todo, ¿no? Pero entonces, modificar genéticamente plantas y cerdos o ganado o todos los animales para que haya una solamente, una sola especie, es como tú dices, es un choque. Es lo que el humano está creando, es algo que puede ser beneficioso. Esto sí se usa con, con mucha, eh, rigurosidad, ¿no? Pero, como ustedes saben que las empresas lo que quieren es generar economía, ellos, este, empiezan a producir a diestra y siniestra y lo que llegamos a, lo que llega a nuestros platos, este, muchas veces no sabemos cuál es el origen de esto. Entonces, ahorita vamos a hacer un trabajo. Bien, otra de la aplicación de la ingeniería genética es la terapia génica, ¿ok? No sé si alguien quiere leer acá en la terapia génica. Terapia genética implica el insertar de uno o más genes correctivos que se han diseñado en el laboratorio y se insertan en el material genético de las células de un paciente para curar una enfermedad. Genética, uno de los obstáculos es la introducción acertada de gen corregido en las células humanas, por ende, en escenarios experimentales. Los vectores utilizados... Continúa. Sigo. Sí, continuo. Los vectores utilizados para llevar genes modificados en las células del virus. Bien, la terapia génica es una alternativa de medicina, por decirlo así, pero está en fase experimental. Trata principalmente genes de pacientes, ¿no? Por ejemplo, un paciente con un estado terminal, o con cáncer, puede ser, con cáncer. En el ADN está la secuencia de gen, o está el gen que produce esa enfermedad. ¿Ok? Vamos a ver si podemos acá. Ok, aquí tenemos el ADN, muchachos. Aquí tenemos el ADN, ¿se es el ADN? ¿Saben eso, no? Bien, supongamos que esta es una secuencia, ¿no? Acá donde estoy marcando, esta es la secuencia de ADN que yo quiero cortar, ¿verdad? Esta secuencia de ADN es la que me va a permitir corregir la enfermedad, o sea, curar la enfermedad. Pero, ¿cómo yo hago para que esta secuencia o este segmento de ADN pueda llegar a este ser humano? ¿Qué herramientas utilizo para que ese pequeño fragmento molecular micro, micro, microscópico, que no se puede ver a simple vista, pueda llegar al cuerpo del ser humano? ¿Cómo yo hago eso? ¿Podría ser a través de la vacuna, profesor? Sí, puede ser a través de la vacuna, pero la vacuna, muchas veces hay medicamentos que no son 100% seguras. Por ejemplo, las vacunas, inclusive las vacunas tienen un periodo de duración. Cada cierto tiempo tienes que ir a vacunarte contra el, ¿cómo se llama este? El H1N1 y después con el coronavirus todavía, o sea, la vacuna tampoco es el medicamento para erradicar la enfermedad. Estamos hablando de un cáncer. Acuérdense que los cánceres no tienen una vacuna, los cánceres tienen un tratamiento, ¿verdad? Por ejemplo, si tienes algún tipo de linfoma, se te va a colocar quimioterapia, radioterapia, o si se da la oportunidad, te pueden hacer un trasplante de médula. Pero supongamos las células defectuosas, ¿verdad? ¿Cómo? El cáncer viene a través de células defectuosas que no se quieren reemplazar. Exactamente, entonces el cáncer son células defectuosas, ¿verdad? Que se van generando en el cuerpo y que de alguna forma ese cáncer se originó por una alteración en el ADN, ¿ok? Se generó por una alteración en el ADN. Sí, porque ella misma, su propia copia, empieza a aumentar ese mismo, eso empieza a quitar. Es correcto, es correcto lo que está diciendo. Una célula, ¿verdad?, que por error, ¿verdad?, su ADN no se replicó muy bien y generó un defecto. Entonces, esa célula sale como defectuosa. En vez de estar haciendo un trabajo, un bien al organismo, se está generando células defectuosas que lo que va a producir es una enfermedad en el cuerpo. Entonces, para entrar en el tema de la terapia génica, la terapia génica lo que busca es, por ejemplo, si este segmento de ADN es el que me ayuda a corregir la enfermedad en el paciente, yo voy a usar una tecnología, ¿verdad?, para cortar este segmento de ADN. Entonces, lo que yo voy a usar es un virus, un virus, ¿verdad? Recuerden que el virus ataca directamente nuestras células, ¿verdad? El virus tiene la capacidad de entrar a nuestro ADN y contaminar nuestro ADN. Esa es la característica del virus y la bacteria. El coronavirus, cuando entra a nuestro cuerpo, lo que va a atacar directamente va a usar nuestras células para él poder reproducirse. O sea, que él va a insertar su ADN, ese coronavirus va a insertar su ADN y lo va a mezclar con nuestro ADN celular y él va a hacer réplicas del virus y ese virus, entonces, va a ir, lo que va a producir es contaminar nuestro cuerpo y generar las enfermedades o diversas afecciones. Entonces, utilizar esa capacidad que tiene el virus, ¿verdad? Lo que hacen los médicos es que primeramente insertan este ADN que va a corregir, lo insertan dentro del virus, ¿ok? Lo insertan dentro del virus y este virus ya genéticamente modificado, entonces, lo insertan en el paciente enfermo. Este virus lo que va a hacer es apoderarse de las células del cuerpo del paciente y de esa manera tratar de corregir la enfermedad que tiene. Básicamente, a grosso modo, de forma general, eso es lo que es la terapia génica. Como dice el texto, todavía está en fase experimental, o sea, que no está, no es la cura ya, o sea, que no es un tratamiento que ya está, sino que se trata, se está experimentando y en algunos casos se trabaja con animales de laboratorio todavía para ver si esta tecnología puede curar lo que es el cáncer, enfermedades como el SIDA, las leucemias, en fin, mucho tipo de enfermedades que podría curar esta terapia génica, pero como ya les digo, hay muchos riesgos porque lo que se usa aquí es manipular virus, ¿verdad? Se manipulan virus. Entonces, uno no sabe hasta cuáles son los alcances, ¿verdad? ¿Qué error puede surgir a partir de todo esto? Pero, en fin, es un riesgo que se corre. Hay empresas que han invertido mucho en lo que es la biotecnología. Recuerden que en la clase anterior hablábamos de biotecnología roja, biotecnología verde, biotecnología blanco, o sea, que cada biotecnología de qué color es una rama a la que él apoya. La biotecnología verde apoya al campo de la agricultura, ¿no? Generar alimentos de mayor calidad, generar alimentos que estén más resistentes al clima. La biotecnología roja, la biotecnología roja apoya este campo de la medicina, en el sentido de que busca tratamientos que son efectivos para cánceres, busca tratar hormonas de crecimiento, busca tratar insulina, etc. ¿Sí? Bien, entonces vamos a ver un poquito más de lo que es la, como les digo, la... Vamos a ver un poquito más de lo que es la... Vamos a ver un poquito más de lo que es la... Otro video. ¿La escuchan, muchachos? Sí, profe. Sí, se escuchan. Bien, entonces vamos a ver otro video. Cortito. Ahora vamos a ver los peligros, ¿no? Una de las tecnologías actuales más polémicas es la ingeniería genética. ¿Son peligrosos los alimentos transgénicos? Sí, pero no por las razones que crees. Pero primero, ¿qué son los transgénicos? Los seres humanos hemos modificado plantas desde tiempos inmemoriales, seleccionando los frutos más deseables para cultivarlos y también cruzándolos para crear híbridos. Hemos logrado después de miles de años que el maíz y los plátanos, entre muchos otros, tengan el tamaño y el sabor actuales. Aunque se puede decir que se han modificado genéticamente, no son transgénicos. Para hacer una planta transgénica, se toma de una especie una porción de ADN y con una pistola genética se dispara en el núcleo celular de otra especie que lo integra en su propio ADN. Así, por ejemplo, puedes modificar una variedad de papaya para evitar que sea atacada por un virus. Además de la papaya, en el mundo se cultivan extensamente soya, algodón, canola y maíz transgénicos. Comer este ADN mutante no constituye un peligro en sí mismo. Nuestro sistema digestivo lo descompone igual que el de los otros alimentos, aunque algunos científicos piensan que alterar así el ADN puede traer consecuencias inesperadas. Por ejemplo, las llamadas plantas Bt contienen material genético de la bacteria Bacillus thuringiensis, que produce la proteína Cree para matar a los insectos que intenten comerla. Muchos biotecnólogos aseguran que este insecticida es inofensivo para los humanos, y otros piensan que hay que estudiarlo mejor antes de tomar decisiones. El problema grave no está en los alimentos mismos, pero sí muy cerca de ellos. Hablemos de algo llamado glifosato. Se trata de una sustancia que sirve para matar a las malas hierbas. La fabrica Monsanto bajo la marca Roundup. Es tan efectiva que mata a todas las plantas que toca, incluyendo las que quieres cultivar. Pero no te preocupes, en lugar de sembrar tu maíz de siempre, solo tienes que sembrar un maíz genéticamente modificado que es resistente al glifosato. Por mera coincidencia, esa semilla también la desarrolla y vende Monsanto. Esta práctica ha aumentado el uso de herbicidas y se ha demostrado que este químico queda impregnado en la tierra. Se esparce por el agua y por el aire. Por lo tanto, puede matar otras plantas más allá de las que debía matar, además de insectos, y posiblemente enfermar pájaros y otros animales. Por cierto, olvídate de sembrar frijol o calabaza en tu parcela. El Roundup los exterminaría. El glifosato se queda en la piel de los trabajadores y también en los alimentos que consumimos. Y hay maíz y soya en muchos más productos de los que crees. Sardinas enlatadas, por ejemplo. Los estudios oficiales, muchos de ellos patrocinados por Monsanto de manera directa o indirecta, aseguran que el glifosato no es tóxico, pero hay casos que hacen sospechar. Por ejemplo, en el pueblo San Salvador, Entre Ríos, en Argentina, donde el uso de glifosatos es extensivo, las tasas de cáncer son altísimas. Además, los pobladores reportan problemas neurológicos y malformaciones en recién nacidos. Bueno, pero por lo menos han aumentado las cosechas y los transgénicos están ayudando a resolver el hambre en el mundo, ¿verdad? Pues sucede que no. Los datos indican que en Estados Unidos, por ejemplo, no ha aumentado la cosecha de alimentos a partir de la introducción de transgénicos comparado con Europa, donde no se utilizan. Y en cuanto a acabar con el hambre, el problema no es de escasez de alimentos, sino que hay demasiada gente que no tiene dinero para comprarlos. Mientras tanto, solo seis empresas controlan el mercado global tanto de agroquímicos como de biotecnología y gastan millones de dólares en cabildeo y publicidad para impedir que se les regule. En nuestra opinión, el problema más grave es social y económico. Los agricultores locales han trabajado por generaciones para obtener las mejores y más diversas variedades de su producto. Una empresa que imponga el cultivo de una variedad, de la que ellos tienen la patente, está poniendo en riesgo la biodiversidad y posibilitando la contaminación genética. Incluso hay casos donde, si las semillas nativas se contaminan, se demanda a los campesinos locales por usar material patentado. Y además, la seguridad alimentaria de todo un país se pondría en manos de una corporación. El problema no es la modificación genética, sino el modelo económico que privilegia las ganancias y no el amor a nuestro planeta ni la salud de la gente. ¡Curiosamente! El tema es más amplio de lo que nos permite este video. Te invitamos a seguir indagando. no Silencio No any